Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video MUE. Yo soy Yohaira Conde, residente de segundo año. Yo soy Leonidas Rojas, residente de primer año. Y el día de hoy hablaremos sobre la tungiasis. En realidad decidimos hablar de este tema en relación a un paciente que vimos en Clínica Santa María. Ahora, ¿cuáles son los mensajes que queremos que se lleven a casa? Es sospecharlo en todo paciente que haya tenido un viaje reciente a zona endémica, reconocer visualmente las lesiones, saber un poco de la prevención, el tratamiento y las complicaciones que ésta puede tener si es que a tiempo no la diagnosticamos y no la sospechamos. Ahora, ¿qué es la tungiasis? Es una infestación cutánea producida por una pulga hembra, hembra tenía que ser, mide menos de un milímetro, es hematófaga y penetra la piel. Deposita sus huevos y en realidad se demora entre unas tres a cuatro semanas en depositarlo. Ahora, los síntomas se pueden presentar entre las primeras 72 horas, incluso en algunas horas dependiendo del sitio de la lesión y los planos de la piel que comprometa. ¿Cuál es el ciclo de esto? Ingresa a la piel, la hembra fecunda, permanece ahí debajo de la piel por un tiempo, luego expulsa sus huevos, se forman como las larvas, que éstas se eclosionan, y luego se transforman en adultos y ahí es donde empiezan luego a salir. ¿Cuáles son las zonas endémicas en donde siempre debemos sospechar este tipo de patología? Los viajes recientes de estos pacientes tienen que ser un viaje reciente a Sudamérica, al Caribe y a zonas de África sub-Hasariana. Luego de ver estos conceptos generales con la doctora Yohaira, le hablaré de aspectos más prácticos de esta patología, que como saben tiene una baja prevalencia en la población en general, por lo que su diagnóstico es un verdadero desafío para el médico de la urgencia. Los elementos que nos llevarán a sospechar esta patología son tres. Primero, los viajes recientes a una región endémica. Segundo lugar, lugar donde está la lesión. Y en tercer lugar, la visualización de las lesiones. Para el primer elemento, la doctora Yohaira nos habló de las zonas que son endémicas. Ella mencionó Sudamérica, Caribe y Sudáfrica, especialmente Brasil, Trinidad-Tobago y Nigeria. Generalmente estos pacientes vendrán de un viaje reciente a uno de estos lugares, el que pudo haber sido incluso hasta hace seis semanas antes. Como ustedes saben, la tunga vive en los suelos. La tunga penetrans, que es la pulga que genera esta patología, vive en los suelos y su capacidad de salto bordea a los 10 centímetros. Sin embargo, puede llegar hasta los 35 centímetros. Por lo que generalmente, las lesiones se van a presentar un 95% de las veces en los pies, a menos que sean pacientes más pequeños, niños, pacientes de estatura más baja, donde podemos encontrar lesiones en otras regiones del cuerpo. A la hora de evaluar las características distintivas de las lesiones por la tunga penetrans, hemos de considerar los estadios por los que pasa esta patología. Y se llaman estadios de fortaleza, ya que es una clasificación que se generó luego un seguimiento fotográfico y por biopsias de 86 pacientes, aproximadamente unas 2.500 lesiones, de la capital de Seara, fortaleza. Y tenemos así el estadio 1, que es la fase de penetración, en donde las hembras que alcanzan la piel, comienzan la penetración del hospedero aproximadamente a los 5 minutos. Habitualmente es asintomática, pero puede ocasionar un poco de eritema. Pero generalmente el paciente está asintomático. En el segundo estadio, que se llama hipertrofia abdominal, como su nombre lo dice, la hembra empieza a aumentar su diámetro abdominal, generando mayor síntomas. Se forma un halo eritematoso y pruriginoso, con un diámetro que puede llegar hasta los 30 milímetros alrededor de la lesión, y un punto central pardo o negruzco, constituido por la zona anogenital de la pulga. Aquí ustedes pueden ver, en la lesión eritematosa, que en el centro podemos ver un pequeño punto central. Y de a poco empieza a aumentar el diámetro de la pulga para generar los síntomas que están descritos. En el estadio 3, aquí ya hablamos de un estadio que se llama halo blanco, y aquí ya la hipertrofia abdominal de la pulga es máxima, por lo tanto, los síntomas también van a ser máximos. Y en este caso nos encontramos con un halo blanquecino de consistencia firme alrededor del mismo orificio central, que es la región anogenital de la pulga. En este punto, los pacientes van a referir una sensación de cuerpo extraño, dolor pulsátil, eritema y calor local. Es en este punto también en que la pulga empieza a liberar huevos. Y como les decía, en este punto generalmente los pacientes comienzan a consultar, principalmente porque ya hay mayor sintomatología. Y ya llegamos al estadio 4, que es la fase de involución, en donde la pulga muere y deja de eliminar huevos. Empieza más o menos como en la tercera semana y finaliza en la quinta semana, hasta que ya se terminan por eliminar completamente los restos del artrópodo. Esa es la lesión que más o menos queda, y si se dan cuenta ya disminuye el volumen. Se sigue viendo la piel con un punto negro, pero ahora es más bien arrugada y permanece este color pardo. Y finalmente el estadio 5, que ya es la formación de la cicatriz en el estrato corneo. En síntesis, este proceso dura aproximadamente entre 4 y 6 semanas. En cuanto al tiempo de duración de cada uno de estos estadios, tenemos que el estadio 1 dura entre 3 a 7 horas, y es principalmente, como habíamos dicho, eritema. El estadio 2 parte desde el primer día o segundo día y dura aproximadamente 24 horas. El estadio 3, como su nombre dice, parte del día 3 y dura aproximadamente 3 semanas, hasta la tercera semana, desde que penetró la pulga en la piel. El estadio 4 dura de la cuarta a la quinta semana. Y finalmente el estadio 6, que ya hace que se complete el cuadro en aproximadamente 6 semanas. Estos tiempos pueden variar, como acortarse, pero generalmente los pacientes van a consultar entre el estadio 3 y 4, vale decir, entre las 72 horas de que se generó la ectoparasitosis, hasta aproximadamente la quinta semana. En cuanto al tratamiento, este consiste en la extirpación de la lesión mediante técnica estéril, principalmente por manos expertas y por bisturí. Sin embargo, en lugares donde hay menos recursos, se describe la técnica con aguja. Posteriormente, se asocia a este tratamiento antibioterapia tópica, que puede ser mupirosina al 2% cada 12 horas por 7 días. Y en los pacientes que no estén vacunados o que no hayan recibido una dosis de vacuna antitetánica en los últimos 5 años, se describe también que debe administrarse toxoide antitetánico. La principal complicación de esta patología es la sobreinfección bacteriana, principalmente por estafiloaurio o estreptococos piógenes, sobre todo en pacientes que se manipulan la lesión de forma no estéril. Otras complicaciones que se describen son la úlcera, linfedema, gangrena, autoamputación de dedos y, como ya habíamos visto en el tratamiento, tétanos. Con respecto a esto, en lugares que tienen menor acceso a cirujano, menor capacidad de generar procedimientos o, a veces, los lugares son poco higiénicos, es que se intentó demostrar que el uso de ivermectina por sí sola podría ser beneficiosa a la hora de buscar un tratamiento que no consistiera en realizar un procedimiento quirúrgico. Y este trabajo, publicado en el año 2004, que toma a 54 pacientes, divide a los 54 pacientes en dos grupos, 27 pacientes por cada grupo, entre grupos que se les administraba ivermectina, 300 miligramos por kilo en dos dosis, separadas por 24 horas y se les hacía un seguimiento por 8 días. Estos pacientes eran comparados con placebo y se buscaba el beneficio clínico que consistía en el cambio de etapas de segunda a tercera etapa, en eritema, disminución de eritema, dolor, prurito, lisis total de la pulga y signos vitales de la pulga que se evalúan como expulsión de heces, de huevos y presencia o no de pulsación. En los pacientes, que en total sumaron 192 lesiones, se midió el total del lisis de pulga versus la cantidad de lesiones por grupo en los siguientes días del tratamiento. Y no se encontraron diferencias significativas. También se evaluó los otros outcomes que ya habíamos mencionado, como era prurito y dolor, donde tampoco se encontraron diferencias significativas, con lo que se demostró que en realidad la ivermectina por sí sola no sirve como tratamiento para este tipo de patología. Unas palabras en cuanto a la prevención. Lo que se describe principalmente para la prevención cuando un paciente viaja a una región endémica es utilizar un calzado adecuado, realizar un autoexamen frecuente y el uso de repelente, donde está descrito principalmente repelentes en base a aceite de coco. Para terminar, nuevamente insistimos en los temas más importantes de esta presentación, es que sospechar la tungiasis en pacientes que han realizado un viaje reciente a una zona endémica, el reconocimiento visual de las lesiones que, como ya sabemos, se presentan en estadios 3 y 4, donde hay un centro negruzco con un halo que puede ser eritematoso o blanquecino, y principalmente la prevención con un buen calzado, autoexamen y el uso de repelentes. Un buen tratamiento que es principalmente la extirpación de la lesión para de esta forma evitar las complicaciones que generalmente son la sobreinfección bacteriana. Con eso terminamos. Muchas gracias. 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 Gracias.